Adquieren equipo de alta complejidad. Una buena noticia para los vecinos de la zona sur, pues el Hospital Las Américas en Pérez Celedón brinda ahora el servicio de resonancia magnética. Con la adquisición del nuevo equipo, la población no tiene que trasladarse hasta San José, sino que puede realizarse los exámenes más cerca. Bueno, desde ya aproximadamente hace un año, en el Hospital Las Américas nos dimos a la tarea de realizar la compra de un equipo de resonancia magnética, que sería la primera resonancia magnética en la zona sur. Esta resonancia magnética viene a marcar un hito en esta zona, ya que es un equipo de alta complejidad, donde estos estudios solo se realizaban en San José, y nosotros logramos con esto poner a disposición de toda la zona sur y evitar los traslados a San José. Son imágenes que logra el paciente y el médico a la misma vez tener imágenes de calidad en lo que es el diagnóstico de diferentes enfermedades, ya sea a nivel de tumores, a nivel de articulaciones, a nivel de cerebro, a nivel de médula espinal, a nivel de abdomen, a nivel de tora. Son imágenes donde no se emiten radiaciones, es una resonancia magnética abierta. ¿Qué significa una resonancia magnética abierta? Que todas las resonancias magnéticas generalmente eran cerradas, la mayoría, donde el paciente sentía claustrofobia. Esto es un equipo donde el paciente se evita la claustrofobia. Es un equipo donde las imágenes que se logran permiten al médico tener una mejor evaluación y, como le explicaba anteriormente, esto es un equipo donde no emite radiaciones ionizantes. El equipo está disponible las 24 horas del día y en poco tiempo están los resultados de los estudios. En cuanto a la disposición del equipo, el equipo está dispuesto las 24 horas del día en Hospital Las Américas. Es un equipo, es un reporte de imagen donde va a llegar, si es de emergencia, en las primeras dos horas ya está el resultado, aunque los médicos están preparados para algunos reportarlos directamente estos estudios y, de lo contrario, que se necesite de un reporte en las primeras 24 horas, estaría el reporte que se hace vía remota de especialistas que se dedican a reportar este tipo de imágenes desde el gran área metropolitana. La inversión fue alta, pero la intención es apoyar a la población, por lo que los precios están al alcance. Sí, es un sacrificio donde siempre hemos dicho que nos sacrificamos, pero a la misma vez vemos los resultados en la población. Es un equipo bien costoso, es una tecnología de punta, es una tecnología que no está al alcance de todos, es una tecnología que va a tener también unos precios asequibles en comparación a los precios que se manejaba en el gran área metropolitana. Hablando seis meses atrás, cuando se hablaba de resonancia magnética, se hablaba de precios exuberantes y estos estudios que se van a realizar en el Hospital de las Américas tienen un precio que están al alcance de cualquier persona de clase media, de clase baja, porque no tienen unos precios exuberantes como se venían manejando anteriormente. Ya la resonancia magnética se encuentra funcionando las 24 horas del día y está a disposición del público de toda la zona sur y de todo el país completo. El Hospital de las Américas cuenta con un centro de imágenes médicas las 24 horas del día sin excepción, con los servicios de resonancia magnética, rayos X, densitometría ósea y ultrasonidos. Para más información, contáctelos al teléfono 2771-7115 o por medio de WhatsApp al 8703-2130.